Y como siempre estoy grabando, ahí viene Flor, estoy grabando estas clases que son los repasos de los ejercicios y las subo en el baño, en la aula virtual. Sí, buena idea, sí, los que no pueden ver. Sí, de esta forma está buena porque, obviamente con esto de que hay gente que no puede asistir por parciales o algo, ya sabe más o menos cómo es lo de los ejercicios. Voy a poner share en la pantalla. Bueno, ahora arrancamos. Bueno, todo bien, se está definiendo esta parte, esta es la última clase que van a tener conmigo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, a pesar de este contexto virtual que nos está afectando a todos. Yo no sé cómo será el segundo cuatrimestre que habían dicho de que quizás se volvía la parte presencial, yo no sé qué tan merda sea, pero bueno, espero que se pueda hacer, porque ya es bastante insostenible. Pero bueno, esperemos que sea posible. Y a veces hay, o sea, la gente quiere, pero después hay marcha atrás cuando hay muchos casos. ¿Estás escuchando ahí que en varios hospitales están al máximo de capacidad? Sí, eso hace bastante. Va a depender un poco de eso. Sí, la curva de contagios está bajando, pero está subiendo la de muertes, porque una viene atrás de la otra. Pero bueno, esperemos que se pueda. Igual se valora mucho el esfuerzo de todos, ¿no? Para poder mantenerlo así, no perder las clases. Tal cual. Bueno, arrancamos, ¿sí? El ejercicio 1, ¿se acuerdan del tema que era estructura y densidad? El lunes vimos una, les di una presentación, en donde les mostraba las distintas formas de expresar la estructura de un bosque, de un rodal, y las distintas formas de expresar la densidad, tanto sea en volumen, en área basal, o en individuos por hectárea. Les di la clase en donde les presenté el IDR, esa forma de expresar la densidad de un rodal, utilizando la densidad relativa, relativa a un bosque totalmente denso, a un bosque totalmente ocupado. El IDR es un número que representa al número de árboles por hectárea de un rodal y coetaño, ¿sí? Que guarda relación con el número máximo de árboles que puede soportar un bosque de un determinado diámetro. Entonces, nosotros hablábamos de un IDR de 500, por ejemplo, para un bosque, y ese 500 significa el número de árboles por hectárea que tendría ese bosque si tuviese un diámetro de referencia. ¿Y si eso más o menos lo capturaron todos? Elsa, Flor, Lau, Mauri, Rocío y Santiago. Por ejemplo, si yo tengo un bosque, por ejemplo, de 10.000 árboles por hectárea, pero que tienen todos 2 centímetros de edad, ese dato es muy abstracto. 10.000 árboles de 2 centímetros de edad por hectárea. Y es tan abstracto porque uno no se da cuenta si es denso o no es denso. Ahí está, ahí radica la parte abstracta de esto porque vos terminás diciendo, ¿es mucho o es poco? ¿Tengo que ralear o no tengo que ralear? Pero si a vos te dicen 30.000 árboles por hectárea, ¿sí? Si el bosque de 2 centímetros de edad es un bosque totalmente ocupado y yo tengo 10.000, yo puedo pensar, bien, tengo un changüí para que el bosque siga creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que todavía falta para que el bosque esté totalmente ocupado? ¿O por qué puedo esperar que el bosque siga creciendo? Porque de 10.000 a 30.000, ese bosque está ocupado en un 30%. Es poco 30%. ¿Se entiende ese razonamiento lógico o fue terriblemente rápido? Siempre relacionado con el IDR, ¿no es cierto? O sea, vos tenés eso que dijiste que es 30%, ¿te das cuenta porque lo conocés por tabla o por el gráfico? Porque yo dije que el de máxima ocupación es 30.000 y mi bosque tiene 10.000. Ah, no escuché esa parte. Claro, el bosque a máxima ocupación es de 30.000 y mi bosque tiene 10.000. Entonces le falta, tiene lugar. Sí. Pero entonces si yo quiero comparar un bosque de 10.000 de 2 centímetros de edad y otro bosque de 400, pero de 80 centímetros de edad. Ahí hago, voy a hacer mucha agua porque no puedo compararlos. ¿Cómo hago para comparar eso? Entonces se compara usando el IDR. Yo llevo mi bosque de 10.000 árboles de 2 centímetros de edad a su IDR. Su IDR es cuántos árboles por hectárea tendría ese bosque si todo el bosque tuviera el DAP de referencia. Hago eso con los 10.000 de 2 de edad y hago eso con los 400 de 80, creo que dije, de edad. Y ahí los voy a poder comparar. Te hago una pregunta ahí. Ese DAP de referencia lo tomaste cuando vos hiciste el estudio, justo fue el DAP que vos elegiste y dijiste, bueno, con este DAP la máxima ocupación es esta, ¿no? Y después haces con ese DAP que ya estudiaste, podés hacerlo con cualquier DAP a través del IDR. ¿Sabés qué DAP de referencia? Suele ser 25 centímetros. ¿Por qué 25 centímetros? Porque son los hijos de Europa. Sí, sí. Son los hijos de Europa porque en Europa usan pulgadas y son 10 pulgadas. 25 centímetros son 10 pulgadas y las 10 pulgadas es una referencia redonda, ¿viste? Para todos estos lugares. Pero bueno, imagínate cuándo se empezó a usar el sistema métrico decimal hace muchísimos años. Creo que era de la Revolución Francesa. Sí, un poquito más tarde. Sí, así que imagínate la parte forestal, ¿hace cuánto se viene laburando en Europa? Sí, es antiguo. Antes de la Revolución Francesa ya tenían 1500, 1300. Manejados, raleos, tablas, crecimiento, todo lo tenían, ¿eh? Ya en la edad media empezaban a querer manejar los bosques. Sí. Entonces, el DAP de referencia de 25 centímetros barra 10 pulgadas es lo que se suele usar para el IDR. Entonces, se compara con esos valores. ¿DQ y D0 es lo mismo? Sí. Bien. Sí, creo que quadratic mean diameter es en inglés. Pero quadratic no va con Q. Bueno, no importa. Es un elemento cuadrático. Me parece que no. No. Pero DQ, D0, DC, es todo lo mismo. El 0 se usa también para referencia. Pero ese es cuadrático, ¿hace? ¿Diámetro cuadrático medio? No, porque acá en la fórmula no era así. Acá la fórmula la tengo marcada en la pantalla compartida. DCM es igual a 1 sobre N por la sumatoria de los diámetros al cuadrado elevado a la cilindro. Bueno, les doy el ejercicio 1. Para determinar el IDR de un rodal, usted debe determinar el número medio de árboles por hectárea y el diámetro cuadrático medio de ese rodal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es un par. El par de densidad y el par de Q. Ah, bien. Entonces, viene de ahí, de Q. Sí. Bueno, entonces, lo que hacemos nosotros es lograr en nuestro bosque el par de densidad y el par de Q. ¿Sí? El ejercicio dice que para eso se instalaron 5 parcelas de 100 metros cuadrados de superficie en donde se representan en el cuadro los diámetros. ¿Sí? Entonces, estas son las parcelas. Tengo un... Vamos a poner esto. Tengo los valores de las parcelas y calcule los diámetros cuadráticos medios que están marcados acá en metros. Vamos a bajar los decimales, no tiene sentido. Y acá están los valores de diámetro cuadrático medio por parcela. Y aquí están los valores de 9 árboles por hectárea. Fíjense que esta cuenta es muy sencilla porque es una regla de tres simples. ¿Se acuerdan que nosotros en el ejercicio dijimos que teníamos 100 metros cuadrados de cada parcel? Entonces, con la regla de tres simples logro estos valores que son 300, 400, 200, 200 y 300 porque es el número de árboles que aparece en cada una de las parcelas. Yo tengo entonces, me pide entonces cuál es el número medio de árboles por hectárea, que es este valor que pinté en amarillo y rojo. Y el diámetro cuadrático medio que son estos valores expresados en metros. ¿Sí? Este es el promedio es tal, si yo tengo esto en los bosques cinco parcelas en un bosque entonces lo que hago es promediar el diámetro cuadrático medio y obtengo un solo valor y puedo promediar a ver, más averaje de estos valores y este sería el valor el promedio de la densidad del bosque. Entonces yo tengo 28,8 2,8 ¿Sí? Eso sería el par diámetro cuadrático medio y densidad. El ejercicio uno solamente es para hacer esos cálculos, ver cuál es el diámetro cuadrático medio y el número de árboles por hectárea, utilizando muestreo. Imagínense que si yo no hubiera hecho muestreo, este es el valor más cercano a la realidad, ¿no? Porque yo lo que hice fue un muestreo. Tengo muchas parcelas, tengo cinco parcelas y con el promedio yo tengo una idea de cómo es el bosque. Si yo no lo hubiera hecho, hubiera tenido estos valores, 400, por ejemplo, 200, que serían valores que se alejan bastante de la media. y diámetros extremos que rondan entre los 22,5 y los 32,4 o peor aún 34,5 de diámetro cuadrático medio. ¿Qué opinan de esto de instalar varias parcelas para obtener un resultado? ¿Qué es básicamente lo que van a ver las clases subsiguientes? ¿Cuántas parcelas hay que hacer? Hay algo que se llama media móvil, no sé si lo ubican. Miren este ejemplo que voy a poner en el gráfico. Con una sola parcela que tomo, por ejemplo, la primera, tengo este valor. ¿Sí? Con dos parcelas vamos a hacer así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco parcelas. Con dos parcelas el valor sube a 350. Con tres parcelas el valor baja de vuelta a 300. Y con cuatro parcelas el valor vuelve a bajar a 2.75. Esto es interesantísimo porque nos muestra cómo es, cómo puede cambiar un valor teniendo en cuenta la cantidad de parcelas que yo hago. Generalmente lo que vamos a ver nosotros es una gran diferencia de valores cuando recién empiezo a sumar parcelas y luego una estabilización de los resultados. está bien les digo con usar cinco parcelas para poder tener un resultado más o menos satisfactorio de la densidad del bosque. Fíjense cuál es el comportamiento de la media a medida que le vamos sumando parcelas. Alto, bastantes cambios imaginen que de 300 a 350 es mucho es un casi un 20% de error sería el 20% si nosotros hubiéramos ido de 300 a 360 pero este último cambio fueron solamente de cinco árboles por hectárea de 275 a 280 entonces este cambio es más que aceptable para poder tener un resultado final. Lo mismo seguramente va a pasar acá con el con el diámetro los valores de diámetro son bastante homogéneos pero van a tener también una la media a medida que le voy aumentando la espacial va a ser un valor más o menos constante. Perdóname o sea es que o sea es que justo me distraje tratando de ver qué problema podría tener con los diámetros y porque no me da lo mismo ¿por qué la mayor cantidad de parcelas te da te va cambiando el gráfico de vuelta si lo puedes explicar breve? Este el humo significa obtener los resultados ¿sí? Sí de densidad de un bosque con una sola parcela y me da si tomo la primera parcela me da 300 Sí Cuando sumo sumo parcelas ¿sí? para obtener el resultado de densidad con dos parcelas el valor cambia a 350 ¿no? 300 más 400 dividido 2 el promedio Sí y me da este punto Cuando le sumo a otra parcela 300 400 200 el valor el valor 200 dividido es 450 perdón dividido 3 este 300 Claro me da de vuelta este valor que es 300 ¿ves el gráfico? Sí Si le sumo otra más que le sumo otra parcela que dio 200 baja un poquito baja un poquito y ya cuando le agrego la otra parcela este último cambio fue de una de pocas cantidades de árboles es decir el valor ya se estabiliza Exacto ¿Por qué les muestro esto? Porque uno por ejemplo si yo digo quiero tener el valor perfecto de densidad ¿cuántas parcelas tenés que hacer? ¿Y todas? Todas las que puedas tener ¿Vale la pena? ¿Qué sé yo? ¿Qué decirte? No, si tenés esto que te das cuenta que empieza a ver cada minuto Claro ¿A partir de cuánto más o menos? Y es lo que te estoy mostrando en este caso que no hay tanta diversidad en la densidad ya con 5 está todo bien Sí Si vos tuvieses valores como 300 3.000 10 Ahí te digo que instales muchas parcelas ¿Sí? Porque igual el valor te va a dar con mucho error ¿Se entiende? Sí Sí, sí Entonces con estos valores que bueno más que mal no tienen están dentro de un de 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 una nube de puntos chica ¿Sí? Son bastante precisos los los valores No hace falta hacer tantas parcelas ¿Qué tenés que hacer vos entonces? Tenés que la cantidad de parcelas va a estar dado por esta variación en los datos que vos vas a tener se supone que acá dice rodal dice la palabra rodal les doy de vuelta la consigna para determinar el índice de Reineque de un rodal ¿Y qué era rodal? ¿Una porción de bosque con árboles más o menos parecidos? Claro Exactamente Un rodal es una porción de un bosque con estructura similar ¿Sí? Generalmente se dice que tiene la misma calidad de sitio y que tiene la misma edad del bosque Es como si fuese un lote en un campo donde se plantaron todos los años álamos Entonces hay álamos que son del año 2010 otros del 2014 otros del 2005 Entonces obviamente que cada una de esas plantaciones va a formar un rodal a menos que vos estés en un que la plantación plantada en el 2005 esté plantado en un lugar donde tiene muchísimas diferencias de calidad de sitio Entonces ahí si yo tengo dos calidades de sitio muy marcadas no voy a tener un rodal del año 2005 sino voy a tener dos rodales del 2005 Un rodal en la calidad de sitio baja y otro rodal en la calidad de sitio alta Y voy a tener diferencias de diámetro y voy a tener diferencias de densidad seguramente Entonces ya cuando me van a decir rodal voy a encontrar valores semejantes entre sí ¿Sí? ¿Quieren que avancemos con el 2? A ver Perdóname ¿Puedes volver al anterior? Me gustaría resolver qué problema tengo con la densidad No sé qué estoy haciendo que me da diferente me da como la mitad de lo que te está dando Bueno acá tengo Yo puse en la fórmula 1 sobre 3 por ejemplo para el primero Sí Acá está Es Raíz cuadrada SQRT Raíz cuadrada ¿No? Yo lo tengo en inglés el hecho Raíz cuadrada de un tercio Raíz cuadrada de paréntesis Un tercio por suma de los cuadrados que es esto ¿Ves? Acá yo sumé los cuadrados Sí de las parcelas en metros Entonces yo agarré los diámetros en centímetros los pasé a metros Bueno Estos metros estos diámetros en metros los elevé al cuadrado y acá lo sumé Entonces ya con esto yo tengo B21 que es la suma que sería esto la suma de los diámetros al cuadrado ¿Sí? ¿Qué cuenta hiciste vos? Justamente ¿Cómo que hiciste la raíz cuadrada de un tercio? No, no hay paréntesis ahí Es lo mismo que acá que dice paréntesis un tercio por la suma de los diámetros al cuadrado paréntesis a la 05 Este 05 afecta al paréntesis grande A todo puede ser eso No es un tercio por raíz cuadrada de la suma de los diámetros al cuadrado No Puede ser eso Puede ser eso Sí, mirá Está tirando un hoy No, tampoco Bueno, ya lo voy a solucionar entonces Puede ser que sí porque eso no lo había hecho ¿Qué alerta da? 1.3 1.3 Esperón 0, Esperón Que tengo Ahí Dame 5 Dale, dale Si no sigan No, sigue dando 3 Sí, perdón 0,3 0,3 0,3 Es la mitad Justo No es la mitad pero bueno Pero casi Bueno Para pensar Lo arreglo Y bueno Listo Bueno, pasamos Después de cualquier cosa mandamelo Sí, sí Dale Segundo Y es en centímetros entonces No, perdón Sí, yo lo pasé Porque Porque bueno Dale, siga Bueno Acá se complica porque en el ejercicio 2 Como vieron Un productor Quiere Que tiene una plantación De solta Quiere hacer el primer raleo En donde va a eliminar El 50% De los intermedios Y el 70% De los suprimidos Es un raleo Es un raleo Por lo bajo ¿Sí? Entonces Él quiere saber Cuántos ¿Sí? Cuántos ¿Cuántos? ¿Cómo se llaman? Intermedios Y suprimidos Más o menos Tienen su plantación Entonces Lo que hace Realiza Unas parcelas Y se da cuenta Que tiene En la primera parcela Dos dominantes Siete Codominantes Tres intermedios Y un suprimido Y así Sabe cuántos son Los árboles Por parcela ¿Sí? Después tiene Cada parcela Con su respectiva pendiente En grados Y entonces Para finalizar Lo que necesita hacer Él Es calcular La densidad total Y la densidad Por clase social En individuos Por hectárea ¿Sí? Si a mí me dan La pendiente ¿Sí? Ya me voy a decirles Que las parcelas Fueron parcelas Circulares De ocho metros De radio ¿Sí? Entonces Si yo tengo Las pendientes Tengo que ver Cuál es la superficie Final de las parcelas Porque tengo que calcular La densidad Entonces La parcela Que tiene Un grado De pendiente Me dio Más o menos 201 Metros cuadrados ¿Sí? Con cero Es 201 201 201 201 06 Con un grado Es 201 0 prácticamente La parcela De 5 grados 199 5 La de 8 197 Y la de 40 Grados de pendiente Me da 120 Es decir Casi se reduce A la mitad De la superficie Cuando tengo 40 grados De pendiente Igual 40 grados De pendiente Es muchísimo así que no se preocupen creo que casi nunca van a poder medir en 40 grados de pendiente ¿cómo se hace este ejercicio? al tener yo la superficie de la parcela yo puedo calcular cuántos árboles hay por hectárea fíjense en la cuenta que dice la cuenta es 10.000 por 2 que es el número de dominantes dividido la superficie de parcela el resultado fueron 100 árboles dominantes por hectárea vamos a bajar los decimales para que se entienda un poco mejor vamos a centrar para que se vea todo en resumidas cuentas me dan estos valores de cuántos son las distintas la cantidad de árboles por clase social entonces yo tengo hago el asumatorio hago el promedio y este es el resultado final de cuántos árboles tengo en el doble termino teniendo 75 dominantes 400 dominantes 92 intermedios y 50 suprimidos la densidad total es la sumatoria es la suma de la densidad para todas las clases acá hay un error en la cuenta que el 70% de los suprimidos se calcula no con la sumatoria sino con el promedio ahí está el resultado final de lo que me pide el ejercicio es ¿se acuerdan? ¿cuántos? ¿sí? ¿cuál es la densidad de suprimidos e intermedios ¿sí? que tengo que eliminar en el primer raleo entonces lo que hice yo fue calcular estos valores que son la densidad gracias a las cuatro parcelas ¿cuál es la densidad de intermedios y suprimidos que tengo en el rodal? y de estos calculé el 70% que es lo que voy a sacar y el 50% que voy a sacar entonces lo que termino haciendo es saber cuál es la cantidad de productos que voy a tener con posterioridad de aplicar el raleo ¿le quedó claro? ¿quieren que lo repitan? no, está bien bueno o sea en el primer raleo va a ser 35,1 pero no sé ¿cómo se explica el 70%? ¿esos serían el 70%? este es el 70% de estos 90 este 90% es el promedio de los intermedios ¿y el 70%? ¿y el 70% es? no puede ser ah sí sí el de subió sí y el 70% del 92% debe dar es raro ¿no? ah no, sí el 50% está bien listo ya está sí porque estábamos viendo acá esto es los suprimidos y esto es los intermedios por eso no te sonaba esto corresponde acá el 50% es 25 de 50 el 70% es 35 y el 50% de los intermedios es la mitad de 92% que es 46% ¿estamos? pero lo importante acá es cómo sacaron estos resultados yo tengo entonces diferentes superficies de parcela gracias a que tengo diferentes pendientes ¿no? ¿quedan claros? tengo distintas cantidades de dominante con dominante intermedio y suprimido y esto para saber la densidad lo tengo que relacionar con cada superficie de parcela que me da este resultado ¿estamos? ¿estamos? sí, eso quedó bueno y ahora saltamos a el IDR acá está el ejercicio de IDR a ver si lo chico un poquito bueno ahí está ¿lo ven ahí? bueno el ejercicio el ejercicio dice para determinar el ejercicio para determinar el IDR de un rodal usted no tiene el sistema de rectas de Reinecke y decide construir uno a ver volviendo a la teoría ¿qué necesitamos nosotros para calcular el IDR? el famoso parámetro B de IDR el IDR para calcular la pendiente de la curva de IDR ¿se acuerdan? la línea de autorralero que hemos visto el lunes para ver la pendiente de esa línea necesitamos bosques que estén en autorralero es decir bosques que presenten mortalidad o bosques que estén totalmente ocupados ¿cómo te das cuenta cuando un bosque está totalmente ocupado? primero que todas las copas se tocan vos caminas por ese bosque miras para arriba y ves poco espacio entre árboles ¿sí? y otro indicador de eso de que el bosque se encuentra en autorralero es que ves mortalidad en el bosque vas a ver árboles muertos en pie generalmente ¿por qué tenés la mortalidad? porque ya el bosque para crecer necesita que muera uno ya está para estar tan ocupado el bosque los incrementos en diámetro ¿sí? el crecimiento de cada uno de los árboles individuales hace que cada individuo ocupe más espacio y cuando ya no hay lugar y los individuos crecen se basan en la mortalidad del vecino para poder crecer entonces ¿cómo hago yo? es esto lo que estoy marcando ahora el rojo es terrible voy a poner algo más oscuro ahí está lo que hago yo es buscar pares diámetro densidad yo fui a este bosque medí el diámetro instalé una parcela y me encontré con que el diámetro cuadrático medio es de 15 y la densidad es de 1455 árboles por hectárea ese es mi primer número visité otro bosque que resultó de 21,6 diámetro cuadrático medio y que presentaba 722 árboles por hectárea y así hasta el último que fue un bosque de 30 centímetros de edad diámetro cuadrático medio y alrededor de 300 árboles por hectárea ¿sí? estos bosques tienen la cualidad de estar totalmente ocupados entonces puedo fabricar ¿sí? la curva de IDR ¿sí? entonces ¿cómo calculamos? nosotros tenemos hay dos formas yo lo voy a servir por la parte lo más sencillo que es con el Excel hacer una regresión lineal entonces hice este gráfico con ambos ejes aplicando el logaritmo ¿sí? vas a hacer una ampliación de esto así se nota más esto es entre 1 y 2 ¿no? formato del eje y acá entre 2 y 3,5 formato del eje también 2 ok ahí está ahí lo tenemos esta es mi curva es la regresión lineal creada con estos 6 puntos ¿sí? el Excel me devolvió la pendiente este es el valor de la pendiente menos 2,1497 ese es el valor de B el valor de A es la ordenada de origen ¿les parece que cómo lo hacemos para saber si está bien hecho esto? la ordenada de origen es 5,7 ¿corta esta recta en el 5,7? sí evidentemente que sí sube pasa el 4 y más o menos acá está el 5 ¿quién opina? bueno de esta forma logramos eso una de las preguntas que dice el ejercicio es indique el índice de Reinecke del Rodal 5 ¿sí? el individuo por hectárea el índice de Reinecke del Rodal 5 es esta cuenta ¿sí? ¿se acuerdan que la cuenta de IDR era igual no tengo sí es número de verbo de hectárea ¿sí? la diferencia de diámetros que sería 28 que es el el diámetro cuadrático medio y 25 el diámetro 0 o diámetro de referencia y elevado a la diferencia o la división la división perdón es la potencia de la división elevado a la menos 2,149 este es el valor que me da el final del IDR ¿podés podés mostrarme de vuelta cómo sacaste el B y el A eso es bueno dale ¿cómo? sí mira te muestro la fórmula de IDR que ya esta sería la que tenemos ¿sí? logaritmo del número de árboles por hectárea ¿sí? es igual a más B por lo que dimos de Q no, perdón esta es la esto es para lograr el el A y B es la sí, la densidad exacto sí está bien ¿cómo logré que? me pediste ah, de vuelta ¿cómo hago para sacar B con una regresión lineal? sí, eso si yo grafico estos dos no lo voy a aplicar el logaritmo a este ni a este ¿se acuerdan que nosotros aplicamos logaritmo para linealizar la ecuación? claro o sea, si yo grafico esto no me va a dar una recta ¿sí? el IDR es una recta porque yo tengo aplicado porque yo había aplicado el logaritmo a las dos ejes ¿cómo va el gráfico este? miren una parábola bueno, acá va bien ¿sí? de casualidad pero bueno aplico el logaritmo linealizo y me da esto acá yo aplico con estos datos se hace así mirá yo voy a cerrar voy a sacar la línea de tendencia ahora voy a hacerla de vuelta ahora son mis datos en el Excel vos lo apretás botón derecho y le pones agregar línea de tendencia y se te abre este este gráfico vos aquí elegiste el modelo que querés ponerle ¿sí? se ve todo negro para nosotros se ve todo negro bueno, a ver tranquilo si no igual sí, sí, ahí va sí creo que se entiende ahí lo voy ahí voy bánqueme 5 segundos ahí se empieza a ver ojalá ojalá Gracias. 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 Esto es lo que te aparece a vos cuando apretás botón derecho y le pones agregar línea de tendencia. Te aparece un menú donde vos elegís qué modelo usar para la línea de tendencia. Vos podés, si los puntos ven, no sé si llegan a ver estos minúsculos gráficos, pero tus datos pueden estar publicados en forma exponencial, lineal, logarítmica, polinomial, que acá le podés poner el grado, polinomio del segundo, tercero, cuarto, quinto grado, potencial, fíjense que exponencial es distinto de potencial, es como multiplicativo uno, y la otra es con un exponente. A a la B sería. Y media model que jamás lo usé. Y lo más importante cuando ponga lineal es poner display equation on chart. Entonces si vos le ponés que ponga la ecuación en el gráfico, voy a tener esto. Ahí. Ahí está. Sí. Entonces directamente me ponen... La pendiente y la ordenada. La pendiente y la ordenada. Esa es la forma más sencilla de calcular obviamente el parámetro B. Sí. ¿Y con qué dos valores hiciste con el logaritmo del número de árboles, o sea, la densidad? Sí. Ah, eso dos. Listo, listo, listo. Sí, sí. Logaritmo del número de árboles por logaritmo de la densidad. El valor te tiene que dar menos algo. La pendiente siempre va a ser negativa. Negativa. Siempre vas a tener hacia abajo la regresión lineal. ¿Por qué? A medida que aumenta la densidad... A medida que aumenta el diámetro, baja la densidad. Bueno. Yo he visto trabajos de IDR con cangrejos. Sí, eso que se dice. Para cangrejos. Para irmesas también. Vieron que los tipos agarraron y se fijaban cuántos cangrejos hay en una piedra, en una roca y qué tamaño tenían. Y encontraban poblaciones coetáneas, en general. Entonces contaban 10.000 cangrejitos de un centímetro de ancho. Y en otra piedra encontraban 40 cangrejos de 10 centímetros de ancho. Y aplicaban el IDR. Entonces es algo bastante común en biología. No solamente aplicable para los árboles. Por eso también está bueno que los biólogos usen esto. Porque es una herramienta que te puede servir para cualquier cosa. Si hacen manejo de fauna, lo pueden aplicar en jabalíes de cierto tamaño, con aves, con lo que sea. Siempre vas a encontrar competencia en donde la competencia, gracias al tamaño, hace que baje la densidad. Claro. Sí, sí, se entiende. Por último. La forma de comparar es así. Por ante último, mejor dicho. La pregunta. Maldito Excel. ¿Qué representa un índice de Reinecke de 460? Sí. Esa es la pregunta 4. Que ya está respondida, lamentablemente. Pero bueno. El índice de Reinecke de 460, que esta es una pregunta que tomamos en los parciales. Representa el número de árboles por hectárea de edad igual al edad de referencia elegido. Es decir, el índice de Reinecke es un valor de densidad. Y el número en sí representa el número de árboles por el edad de referencia. Volvemos a las clases anteriores. ¿Qué representa el índice de sitio 19,5? Que es parecido. Índice de sitio 19,5. ¿Qué representa? Vamos, lo vimos hace una semana. 7,10. ¿Era de altura eso? 19,5. Claro. El índice de sitio 19,5 es la altura media dominante a la edad de referencia. Que nos servía para poder comparar, por ejemplo, dos rodales de distinta edad y distinta altura media dominante. En este caso lo mismo. El índice de Reinecke 460 representa el número de árboles por hectárea con un edad de referencia. 25 centímetros de edad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta sería el índice. Sí. Y decime, por ejemplo, vos estás frente a esta parcela, ¿no? O a este lugar. Y esa cantidad de árboles es lo que a vos te permitiría, podría llegar a tener, pero, digo, a nivel industrial. Vos no estás buscando esa cifra. A lo mejor no es la que te conviene. Es lo que naturalmente te podría dar. No. No. ¿Por qué? Porque el IDR de 460 te dice cuál es el nivel de ocupación. En realidad lo que se suele mostrar es en porcentaje. Claro. Porque ponele que el IDR máximo sea 500 y tu bosque tiene un IDR de 460. Entonces ahí vos te imaginas de que le queda poco para crecer. Porque con 500 hay autorraleo y tu bosque tiene 460. Eso es lo que vos te indica, para manejo, la densidad. ¿La posibilidad de crecer o no? Sí. Aparte a vos te pueden decir que bajame este rodal a IDR 320. Te lo pueden pedir tranquilamente o lo podés pedir vos a otra persona que lo haga en el bosque. ¿Qué significa bajame este rodal a un IDR de 300? Para uno de 460 que vos tenés una ocupación de casi, bueno, ¿cuánto me dijiste 300? Sí. Y de un 70% la ocupación. Claro, entonces lo que te están pidiendo es que vos hagas un raleo y que dejes un IDR de 300. Pero tu bosque puede tener árboles muy chiquitos. No es que vos vas a ver 300 árboles por hectárea. Capaz que el DAP de tu bosque es de 10 centímetros y capaz que vos tenés mil árboles. Pero para eso te sirve el IDR, para poder hacer prácticas de manejo. Vos cuando querés bajar un bosque a 300 de IDR, vos podés hacer el raleo con bosques de 10 centímetros de edad, con bosques de 40 centímetros de edad. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de ocupación con el IDR. ¿Por qué? Fíjate acá. Fíjate que acá el IDR máximo, 662. Este es el IDR máximo. Que es este punto. Este punto sería el máximo. ¿Ves? 662. Vas a poner 662 acá. Pin. ¿Sí? Y acá hago la simple cuenta de este dividido de este. ¿Está bien? Y esto lo mando en porcentaje. Plum. Y lo mando así en negrito. ¿Qué me indican estos números? ¿Tu porcentaje de ocupación? El porcentaje de ocupación. Perfecto. Entonces yo te digo. Dejame todos estos dos que son el 50%. Tengo que bajar la densidad. Tengo que bajar la mitad de los árboles de acá. El 45% de los árboles de acá. Es el 30 y no sé cuánto. De acá. Etcétera. ¿Sí? Y eso que yo te pedí el 50%. Y mirá los diámetros que tengo. Tengo un crisol de diámetros. Y mirá las densidades que tengo. ¿Sí? Para bajar el 50% tengo que aplicar una tasa de RLEO. De acá. Que va a ser distinta acá. Distinta acá. Distinta acá. Porque tengo distintos niveles de ocupación. Con 50% yo estaría teniendo una línea por acá. ¿No? Sí, claro. Entonces cuando hago un RLEO bajo la densidad y me queda el puntito acá. Cuando hago un RLEO bajo la densidad y me queda el puntito acá en la mitad. Igual esto es manejo. Nosotros estamos ahora en biometría. Yo les estoy diciendo a ustedes cómo van a usar el IDR cuando ocurre su manejo forestal. Ustedes tienen que saber cómo calcularlo. ¿Sí? Sí. 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 Y fíjense la pregunta 5 que es muy tramposa. Miren. Voy a ver quién la puede responder. Esta es la pregunta. Si en un rodal el índice de Reinec es de 600 y en otros rodales 800, ¿cuál de los dos rodales posee más árboles por hectárea? Sí. Sí, esta es la pregunta. No, no nos dice eso. No, no nos dice eso, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál de los dos rodales tiene más árboles por hectárea? Uno tiene IDR de 600 y el otro 800. Este es una pregunta media tramposa, ¿o no? Un reconto. ¿Pero por qué? No te está diciendo quién tiene más árboles, sino qué potencial tiene de llegar. ¿Cuál es el nivel de ocupación que tiene dos rodales? Vamos acá arriba. Este tiene un IDR de 500 y este tiene un IDR de 485, ¿no? ¿Lo ven? Sí. ¿Cuál tiene más árboles por hectárea? Mirá lo que da. No la podés contestar porque no sabés cuál es el diámetro promedio del rodal. Si yo supiera este diámetro, puedo calcular la densidad. Si yo supiera este diámetro, puedo calcular la densidad con el IDR. Con esto solo no puedo saber. Porque yo puedo estar acá y tener muchos árboles por hectárea o acá y tener pocos árboles por hectárea. Por ejemplo, este punto tiene un IDR de 662. Y este punto tiene un IDR de 407. Y no necesariamente los dos pueden tener el mismo número de árboles por hectárea. Este puede ser mayor número y este puede ser menor número. ¿Qué bien? Vuelve un cachito detrás porque me maría. Ahora sí, estoy medio perdido. O sea, de repente pensé que me había entendido. Y ahora me parece que... Vale bueno. ¿Nos subís lo que estabas mostrando recién? Un poquito de arriba, el Excel, cuando estabas con esos números. ¿Esto? Claro, 662, ¿qué es? El IVR No, es claro ¿Cómo? Ahí, bueno Sí ¿Qué es el máximo? El IVR se calcula con esto, esto, esto y esto El IVR se calcula con estas cosas Y eso te va a dar el máximo Perdón El IVR que tiene Este 600 Este Este 600 Que es el IVR Se calcula con La densidad del bosque El diámetro del bosque La tendiente Y el diámetro de referencia Este es el IVR 663 Este, 407 Es otro bosque Que por tener un IVR menor ¿Sí? Es un bosque con menos ocupación Acá está el porcentaje de ocupación 61% 663 Es el valor máximo ¿Y cómo sabes que era el máximo? Ahora justo estoy mirando Porque es el valor máximo de estos Ah, de esos nada más Y bueno, hay mi mostreo Acá está Este es mi mostreo Tengo 6 parcelas Este punto es el mayor Fijate que está por arriba de la línea Perdón Manuel Porque me parece que ahora sí Antes pensé que lo tenía más claro Yo pensé que con el de 25 Tenías el 100% No, no es el de 25 El 25 es 25 centímetros Que es el valor que hay Entre este y este ¿Lo ves? Entre estos dos puntos está 25 Entre 24,4 y 26,2 25 sería Esta línea La que pasa por acá Para no comparar el IDR Se va Cada punto A la línea de 25 Eso es lo que se hace Es lo mismo que cuando hacíamos Índice de sitio Nosotros llegábamos La altura Media dominante A la edad base Para poder comparar los dos Acá hacemos lo mismo Con la densidad Y la de 663 ¿No estaría por encima del 100? No puede haber por arriba del 100 Porque el bosque Se le mueren los árboles El 663 Es el máximo El IDR máximo ¿Qué pasa si vos plantás? Fijate lo que te voy a mostrar ¿Qué pasa si vos plantás 700 árboles De 26,2 Centímetros de diámetro? 100 árboles más Que este bosque Y probablemente No hubieran Sobrevivido No sobreviven Mueren ¿Y hasta cuántos árboles van a morir? ¿Hasta qué límite? ¿Y hasta el que está ahí? Hasta 599 árboles Porque no pueden crecer Tantos árboles De este diámetro Eso es lo que te indica O sea Lo que no me decía De bien es que Vos con estos datos De estas 6 parcelas Hayas determinado Que Yo pensé que era un estudio Mucho más Abarcativo Que tu bosque era total No lo había tocado nadie Y que era Esa cifra La que naturalmente O sea Que vos sacabas una cifra Que te decía ¿Hasta cuánto puede crecer tu bosque? Claro Lo que pasa es que Vos encontrás Cierta Vos En este bosque Que te marco acá En este primero ¿Lo ves? Sí Vos encontrás mortalidad Y vos decís Bueno Este es un bosque De máxima ocupación Pero no lo es Porque Puede No serlo A ver Esperá Ahí justo lo dijiste ¿Todo esto estamos trabajando Con máxima Ocupación? Sí Claro Porque vos estás Creando Esta línea Esta línea Todas estas pasiones Fueron no tocadas Claro Ah bueno Listo Entonces ahora sí Ahora sí Para hacer la curva El video de re Tenés que agarrar Bosques De mayor De máxima ocupación ¿Sí? Este error Que tenés Si vos Si esto sería Perfecto Si la naturaleza Sería un reloj Todos los puntos Serían Acompañarían A la línea Esta ¿Va? Algunos Sí Ninguno Estaría por arriba Y ninguno por abajo Porque son todos De máxima ocupación Pero no es así No vas a encontrar Es lo mismo que La ecuación de volumen La ecuación de volumen Vas a tener Error Vas a tener puntos Por arriba del modelo Y puntos por abajo Del modelo Y lo que vos Haces con el modelo Es hacer un promedio Este Menos 2,14 9 Es El promedio Sí Pero bueno Obviamente que esto no se hace Con 6 árboles 6 parcelas Se hacen con muchísimas más Cuanto más parcelas Más serio es el El trabajo Vos fíjate que este punto Te quedó recolgado Acá arriba Tendrías que tener Un par de puntos Acá en el medio Como para que sea Un poco más serio Y para ver Para dónde va Por ejemplo Si yo A ver Si yo borro este punto ¿Puedo borrarlo acá? No Borré todo Vale Si yo borro El más bajo A ver Este 407 Ahí va ¿Eh? Truc ¿Qué pasó? ¿A cuánto se me fue el B? Se te cambió Menos 1,8 Esto es lo que decía Y lo voy a relacionar Con lo que dije antes ¿Cuántos puntos necesitas Para tener un valor confiable? Fíjate cuánto me movió Me movió un montonazo De menos 1,8 Y antes tenía menos 2,14 Es mucho Entonces no hagan Modelos con 6 datos ¿No? Esto es para mostrarles a ustedes Lo ideal es hacerlo con 20 Con 30 Como para tener Alguna Algo confiable Si yo saco este de arriba Por ejemplo Mirá lo que pasa Mirá lo que me dio Menos 3, casi Sí, es mucho Por eso Es muchísimo Entonces en el día de mañana Cuando sean profesionales Y tengan que hacer esto Traten de ver Es lo que habíamos visto acá Exactamente lo mismo Que cuando vimos esto acá ¿Cuántas parcelas Tienen que tener ustedes Para tener un dato confiable De densidad? Una pregunta un poquito rara Sí ¿Hay algún B Óptimo? ¿Hay algún número B Que se pueda Acercar Y decir Bueno Esto empieza a ser ¿Puede ser? O me imagino Que cosa Sí ¿Sabes cuál es? Ray Neque ¿Sí? Publicó su trabajo En el año 1933 Y dijo que Todos los bosques Tenían una Relación De Menos Dos tercios No Menos dos tercios No Menos 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 tres medios Ahí está Ahí me acordé Menos tres medios Es menos Uno coma cinco El valor que Ray Neque Pensaba Si todos los bosques Tenían Nosotros estamos viendo acá Que es Menos dos coma catorce Obviamente que no Que este tipo Lo que hizo fue Se fijó En seis especies Creo Que crecen en Europa Y vio que Más o menos Todas se mantenían igual Pero no hay que usar Números mágicos Y meterle El menos Uno coma cinco A todos Los bosques Que nosotros Nos crucemos Como pueden ver Cada vez Que tiene su ley Interesante el dato El que dijiste Probablemente Del análisis De muchos Bosques No sé Sí Pero el chabón A ver Dijo Bueno En promedio Es menos Uno coma cinco Pero bueno Qué sé yo Lo que descubrió Es brillante Pero lo que se hace ahora Es Se calcula Para todos los bosques Cual es Ese valor Sí Que Bueno, ¿cómo vienen? A mí me da un poco de bronca que no me sale bien el primero, que me da un número rápido. ¿Querés pasármelo? Pasármelo ahí por el chat y lo... Ahora lo miro un poquito, lo doy vuelta un poquito hasta que lo encuentro. El primero tenía 0,24, ¿no? ¿Puede ver qué estoy haciendo más? ¿0,24? Sí, 0,24. ¿Y 0,32? Sí, Rocío, ¿y vas a decir algo? No, que bien por mi parte. Perfecto. No, no, no... Eso, eso, eso... But... Gracias. Bueno, nos vemos a la próxima. Bueno, gracias, nos estamos viendo entonces. Dale, manden entonces los ejercicios y los analizamos. Dale, pues ya. Bueno, buen fin para todos. Gracias. Bueno, después te mando los trabajos. Dale. Chao, chao. 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 Chao.